Noticiero Ciudadano Presidente Correa viaja a la Isla Margarita en Venezuela para participar en la cumbre de los países no alineados. Reducción de salvaguardias representan nuevas oportunidades para la pequeña y mediana industria. El INE es parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización. En lo internacional, atentado suicida deja 23 muertos en Mesquita de Pakistán. Además, desmantelan campamento de inmigrantes en París. Amigos, amigas, bienvenidos a este viernes 16 de septiembre, siendo las 19 horas. Damos comienzo con la información. El presidente Rafael Correa viajó a Venezuela para participar en la cumbre de países no alineados. Previa a su partida, dio declaraciones a la prensa en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Esta tarde, el presidente de la República, Rafael Correa, viajó rumbo a Isla Margarita, Venezuela, para participar en la 17ª Cumbre de Países No Alineados en Noal, la cual acoge a 120 naciones y se desarrolla bajo el lema Unidos por el Camino de la Paz. Previo a su partida, el primer mandatario recordó la importancia de este evento. Es nuestra responsabilidad aprovechar la oportunidad de actuar juntos los países no alineados para tratar de lograr un mundo menos injusto, un orden mundial mucho más coherente, sin tanto doble estándar, doble moral. Como por ejemplo, siempre lo he dicho, se impulsa la liberación de capitales, la liberación de mercancías, pero se criminaliza la principal libertad, la libertad de ser humano para movilizarse en el planeta. Además manifestó que el encuentro será beneficioso para concretar alianzas multilaterales. Y vamos a tener una reunión con miembros de países OPEP, Irán, Argelia, Nigeria, para preparar la reunión, Venezuela obviamente, de Argel, para ver si se logra un consenso para controlar, para estabilizar el mercado petrolero. Sigue cayendo el precio del petróleo, ya está en alrededor de 43 dólares, cuando hace unas semanas superaba los 50 dólares. Durante su estadía en el país vecino, el presidente concederá varias entrevistas, entre ellas a la productora independiente francesa, para el documental de cine que se denominará Yo Soy Chávez. El gobernante ecuatoriano participará en la plenaria MNOAL, en donde el país anfitrión recibirá de manos de Irán la presidencia pro-témpore de la misma hasta 2019. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados se centrará en la promoción y defensa de la paz mundial, uno de los principios fundamentales del movimiento. Unidos por el camino de la paz es el lema de la 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, cuya sede es Venezuela, país anfitrión que recibirá de las manos de Irán la presidencia pro-témpore del organismo hasta 2019. Vamos a derrotar las mentiras de la oposición y vamos a derrotar las mentiras imperialistas y toda esa campaña que hay con nuestro país y con esta cumbre que es tan importante, es una cumbre hermosa, donde las grandes causas del mundo se concentran en un solo llamado por la paz. Según la canciller venezolana, Adelcy Rodríguez, el encuentro se centrará en la promoción y defensa de la paz mundial, uno de los principios fundamentales del movimiento. La cumbre se desarrollará en tres segmentos, reuniones de altos funcionarios, encuentros de ministros de exteriores y conferencias de jefes de Estado y de gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, visitará a la República Hermana de Venezuela para participar del evento que reúne a 120 países del mundo. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El canciller Guillem Lohm destacó que la cumbre del movimiento de los países no alineados es un espacio multilateral para fortalecer el respeto y cumplimiento de los principios básicos de los derechos humanos. En el marco de la décimo séptima cumbre del movimiento de los países no alineados en Venezuela, el canciller del Ecuador, Guidón Long, señaló que este movimiento está llamado a jugar un rol histórico en el futuro. En declaraciones para la cadena de noticias Telesur, el jefe de la diplomacia ecuatoriana manifestó que existen nuevos elementos que combatir, como el bloqueo a Cuba y el fenómeno de los paraísos fiscales. Hay cosas, luchas clásicas, tradicionales del movimiento de los no alineados que todavía no se logran su triunfo, por lo tanto tienen que seguir. En primer lugar, la reforma del sistema de Naciones Unidas, la declaración tiene que insistir en que no podemos vivir bajo esa dictadura del Consejo de Seguridad. Puede ser más miembros o puede ser ya no más vetos, o puede ser realmente darle más importancia, que me parece a mí lo más importante, la Asamblea General. Hay otras causas históricas del movimiento de los no alineados. El fin del bloqueo a Cuba, una causa histórica del movimiento de los no alineados. La causa palestina, el fin de la ocupación vergonzosa que todavía perdura por parte del Estado de Israel al Estado legítimo, Estado de Palestina, es otra causa histórica. Esas son las causas históricas. Nosotros estamos queriendo introducir nuevos elementos. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo la lucha en contra de los paraísos fiscales. En este sentido, destacó la propuesta ecuatoriana sobre el pacto ético, que se expondrá en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en los próximos días. El jefe de la diplomacia ecuatoriana agregó que la cumbre del movimiento de los países no alineados es un espacio multilateral para fortalecer el respeto y cumplimiento de los principios básicos de los derechos humanos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en la misma noticia, la cumbre del movimiento de países no alineados es una oportunidad para analizar el nuevo orden geopolítico de los países miembros y las ventajas de salir del colonialismo. Así lo afirman los expertos. Por cuarta ocasión, Latinoamérica acoge la cumbre del movimiento de países no alineados, NOAL. Esta cita multinacional reafirmará el carácter de los pueblos libres que rechazan las acciones del colonialismo. Que algunos de ellos forman parte de los países alineados, de manera que con esto se van a enterar de la real información, de la conspiración que hay, y esto permitirá vacunarnos contra las acciones de aislamiento, no solamente económico, sino político. El evento, considerado como un momento histórico en la geopolítica mundial, reúne a 120 países que aportarán con importantes deliberaciones respecto al nuevo orden económico internacional e informativo, la seguridad mundial y, sobre todo, los derechos humanos. El movimiento de los países no alineados es un llamado de atención a todo lo que es la hegemonía que ha ejercido el sistema capitalista internacional, las naciones que todavía tienen ambiciones colonialistas, neocolonialistas, aquellas que quieren perpetuar un sistema económico internacional que niega la vida del planeta, del ser humano, que niega la vida de la sociedad. Bajo estos principios, la cumbre se convierte en un escenario ideal para presentar la iniciativa ecuatoriana contra los paraísos fiscales. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El panorama político en el país empieza a evidenciarse a puertas de las elecciones del 2017. Por un lado, el proyecto político del gobierno y, por otro, la oposición, que para muchos analistas se encuentra fragmentada. Como una derecha desfragmentada, calificó la socióloga Patricia de la Torre al referirse al panorama político que se vive actualmente en el país, esto a puertas de las próximas elecciones 2017. Va a llegar un punto y ese punto va a ser cuando tengan que inscribirse legalmente las candidaturas y ahí veremos qué collage resulta de todos estos movimientos de uniones, de desuniones contra el enemigo único que ellos tienen, que es Rafael Correa. De la Torre también analizó el estado del movimiento indígena en este contexto electoral, el cual, según su perspectiva, se encuentra dividido. El movimiento indígena no ha logrado, después de estar en el gobierno de Gutiérrez, no ha logrado reconstituirse o encontrar su estabilidad y su solidez institucional. El presidente Rafael Correa ha cuestionado en varias ocasiones la realidad política que vive el país, la cual se refleja en la dispersión de las alianzas políticas que buscan arremeter en contra de los logros alcanzados en este gobierno. ...unidos de centro, etc., unidos con el MPD que han hecho tanto daño al país, a nuestra salud, a nuestra educación. Qué bueno que se unan, para que la gente se dé cuenta lo que significan que lo único que los mantienen pegados con saliva es el odio a Correa y qué bueno que estén unidos para nuevamente derrotarlos a todos juntos. Esos que se vayan, que no vuelvan. Me parece muy bien que se vayan a izquierda democrática, como la ruptura, están donde siempre debieron estar. Aquí estamos los revolucionarios que queremos un cambio radical, profundo y rápido del país, porque ya hemos perdido demasiado tiempo. Con este cuestionamiento concuerda Patricia, quien enfatiza que hasta el momento ningún movimiento político ha propuesto un plan de gobierno. El objetivo número uno, como ellos lo han dicho reiterativamente, es desmontar el correísmo. Entonces, ese no es un proyecto político de gobierno. El proceso político ecuatoriano liderado por el gobierno de la Revolución Ciudadana cuenta con un respaldo popular del 60%, porcentaje que obedece a los cambios que ha vivido el país, los cuales están dirigidos a los sectores sociales que en el pasado fueron invisibilizados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Tras la audiencia realizada hoy, la jueza de garantías penales de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón, Paola Dávila, declaró culpable al exbanquero Guillermo Lazo de faltar a la honra de René Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit, y a su familia. De acuerdo con la sentencia, el exbanquero deberá eliminar de sus redes sociales el video en el que se refiere a Ramírez y a su esposa. Además, la decisión prohíbe a Lazo acercarse al titular de la Cenecit y su familia. Ramírez aseguró que su querella judicial no pretendía otra cosa que corregir la mentira que Lazo había manifestado en contra de su esposa. Comprobada la mentira, nunca existió doble sueldo, que podemos esperar de un candidato que miente para llegar al poder, manifestó el funcionario de la Cenecit en su cuenta de Twitter. O sea, lo que está buscando es victimizarse, que lo metan preso. René Ramírez pidió una condena no privativa de la libertad, tan solo que reconozca que mintió, que la justicia diga cómo mintió este sujeto. Entendamos lo que ha hecho Guillermo Lazo. Se mete con la esposa de un funcionario. Le dice al delincuente que cobra doble sueldo de una institución pública. Hay delincuentes en el sector privado que en cierta universidad cobraban doble sueldo, ahí no dijeron nada porque supuestamente es internacional, privada, cuando le conviene, pero recibe plata pública, ahí sí exigen que le sigamos dando. Esa es la doble moral, la contradicción. Pero en el caso que le estoy diciendo era verdad. En este caso es falso. No es cierto. Era fruto de una publicación que le dejaron el sueldo como profesora, cuando ejercía el encargo del rectorado, pero no es que estaba cobrando doble sueldo. Y el argumento de este señor es que lo leyó en la página Mil Hojas de Marta Roldós. Entonces, imagínense si este señor llega a presidente, pues le puede decir cualquier cosa a su familiar, a cualquier ciudadano honrado, y dice que lo leyó en otro lado. Se demuestra que miente y no tiene lombría de bien para disculparse. Ya basta, hay límites, hay escrupos. Está buscando victimizarse. Esto significa desobedecer una orden judicial. Es muy grave, desacato. Ustedes quieren que lo metan preso para ver si así gana unos votos. O sea, yo creo que con el carisma y el molazo así los fusiles no gana votos. Pero el problema es la falta de hombría de bien. Cómo este tipo que habla de defender a la familia se mete con la familia. Es evidente que mintió. Y en vez de decir, perdóneme señora, me equivoqué, se me fueron las palabras de más. Le pido mil disculpas. Todo el mundo apreciaría eso. No, lo leí en el Mil Hojas, me ratifico, aquí está el video. Y lo que quiero, insisto, es victimizarse. En este momento nos vamos al primer corte de este informativo, de su noticiero ciudadano, emisión estelar. Pero regresamos en breve con más información. Expertos consideran que la reducción de las salvaguardias es oportuna. Ampliaremos esta información en unos minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Desde el 26 de octubre las sobretasas arancelarias tendrán una disminución del 40% al 35%, del 25% al 15% y la de 15% se mantendrá. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas, considera que esta medida tomada por el Consejo de Comercio Exterior es oportuna, pues bajará los precios de las materias primas, permitiendo el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Esto es bueno para el país porque va a recuperar el aparato productivo, su competitividad. Va a ser competitivo con productos chinos, con productos colombianos y peruanos. La aplicación de salvaguardias es una medida que el gobierno nacional adoptó para proteger la producción ecuatoriana en marzo de 2015, con la reducción progresiva de las mismas al 2017. Gerald Montesinos, presidente del sector metal mecánico de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, Capeipi, destaca que esta decisión ha sido acertada. En el caso particular de la Capeipi, de los pequeños empresarios industriales, ha sido beneficioso, ha sido beneficioso a las salvaguardias porque de una u otra manera nos ha ayudado a contrarrestar el efecto de devaluación o de las monedas de nuestros vecinos o revaluación del dólar, que también ha tenido una revaluación a nivel internacional. El anuncio de reducción de salvaguardias se realizó en el marco de la gira del vicepresidente Jorge Glass y el ministro Juan Carlos Casinelli por varios países de la Unión Europea para acelerar el proceso de cierre del acuerdo comercial con ese mercado. Tenemos que buscar otros mercados y estos mercados son buenos los europeos, que nos compran y nos han dado mucha facilidad a nosotros en la comercialización. Y ahí es tan pertinente, tan importante, que el mismo señor vicepresidente de la República ha retomado la negociación conjuntamente con otras autoridades. Montesinos corrobora este criterio. Definitivamente. Firmar con la Unión Europea nos ayuda no solo en el tema de importaciones, pero también nos va a ayudar y es la razón por la que queremos firmar este tipo de acuerdos porque es de doble vía. Nosotros también tenemos ciertas preferencias arancelarias en Europa y eso importa en este momento. Ante esta decisión de reducción de sobretasas a los pagos de salvaguardias, la delegación liderada por el ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli se encuentra preparando su exposición ante el Comité de Balanza de Pagos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, a desarrollarse el próximo 29 de noviembre en Ginebra. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Varios países que conforman la Unión Europea han ratificado su apoyo al Ecuador en el proceso de la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Veamos. El vicepresidente Jorge Glass en su gira por Europa concretó un paso más en el proceso de la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea. El segundo mandatario mantuvo un encuentro con la comisaria de Comercio, quien ratificó su apoyo al país y en días pasados, mediante un comunicado, solicitó se adelante la aprobación de este acuerdo con Ecuador para el próximo 17 de octubre. En la última semana, Ecuador ha logrado el respaldo de ocho países que conforman la Unión Europea. El respaldo de Francia se suma al alcanzado con Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Italia y España. Estadísticamente, un mercado de 500 millones de habitantes con una gran capacidad adquisitiva. Del lado ecuatoriano, la posibilidad de recibir transferencias tecnológicas, inversiones que ya se reciben pero de una manera mucho más amplia. El poder gozar de una preferencia arancelaria que hoy la tenemos por un convenio especial, pero que sea de manera permanente, de tal forma de tener la competitividad que se demanda frente a nuestros países vecinos que también son exportadores de productos hacia el exterior. En este contexto, el vicepresidente se reunió con Juan Falconi, representante permanente de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, con el objetivo de revisar los detalles de la argumentación que el país presentará ante el Comité de Balanza de Pagos de este organismo. Durante esta importante gira, GLAS en compañía del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, presentaron las oportunidades de inversión del país a empresarios de España y Francia. De esta manera, el gobierno nacional impulsa permanentemente las ventajas y los servicios de calidad que ofrece el Ecuador, un país de oportunidades. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Fiscalía General del Estado impulsa la creación de la Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El combate al crimen transnacional en la región sería una de las mayores ventajas para el bloque. Luego de un trabajo de análisis de casi cinco años, el proyecto de creación de una Corte Penal Suramericana se analizó por parte de los fiscales generales y procuradores del Estado de los países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Producto de seminarios, talleres, consultas, que hemos hecho con fiscales de la región, universidades de la región, especialistas de la región. Si el presidente Correa estima pertinente esta iniciativa, ya en su tarea como jefe de Estado, impulsar este acuerdo con el resto del país. La Corte Penal Suramericana se encargaría de perseguir delitos como trata de personas, lavado de activos, narcotráfico, entre otros. Tampoco hay barreras al crimen, porque las fronteras dejaron de existir como concepto territorial. Sin embargo, las administraciones de justicia siguen atados a un esquema. Esta Corte Penal contará con 12 magistrados de los Estados miembros. Este organismo supra-regional sería un complemento de los esfuerzos nacionales por el combate del crimen. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desarrollará en Ecuador. Representantes del organismo visitaron el país para fijar la agenda temática. Del 10 al 15 de octubre, Ecuador será el anfitrión del 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Representantes del organismo visitaron el país para dar a conocer la agenda de trabajo a cumplir. Vemos que Ecuador está siempre cada vez más cerca de la Corte. Está siempre se involucrando en el cumplimiento de las decisiones de participar activamente que toca a la Corte Interamericana. Los procesos internos, si nosotros podemos hablar. Los temas propuestos para las jornadas académicas están enfocados en materia de derechos humanos, derecho penal, pueblos de indígenas y género. De acuerdo con la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, las inscripciones del evento estarán abiertas a través de la página web del Ministerio. Durante las sesiones se realizarán simultáneamente dos seminarios, en los cuales se mantendrá un contacto más cercano con la ciudadanía. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo corte en esta, la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Pero en breve le contaremos que una nueva técnica de seguridad se difundirá a la ciudadanía gracias al Ministerio del Deporte y a la Policía Nacional. Ampliaremos esta información en breve. Integrantes de importantes instituciones estatales dedicadas a brindar seguridad y protección practican la técnica de seguridad CRAP-MAGA. Ahora, a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Deporte y la Policía Nacional, esta técnica se difundirá a la ciudadanía. Este fin de semana, la ciudadanía tiene la oportunidad de participar del primer seminario internacional de CRAP-MAGA, una de las técnicas de seguridad personal más importantes en el mundo. La invitación la realizó el gran máster israelí Itai Yil. Esta técnica no es un arte marcial, como todos lo creen. Es una técnica personal que es bastante directa y efectiva. El objetivo es usar el cuerpo para poder defenderse en distintas situaciones. Hago una invitación a todas las personas que estén interesadas en aprender esta técnica para defensa personal. Este seminario es la oportunidad para conocer más del CRAP-MAGA. Para mí es un honor estar en el Ecuador y haber sido invitado a este evento. El seminario se desarrollará en el Coliseo del Ministerio de Deporte este sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los detalles lo explica Peter Andrade, practicante de esta técnica. Nosotros les vamos a dar una camiseta del seminario. Es un pantalón calentador o un short un poco que se puedan sentir más cómodos y zapatos, como no hay tatami aquí, vamos a trabajar en piso de madera, zapatos de deporte. Este seminario está dirigido al personal civil, militar, policial y al público en general. CRAP-MAGA es una defensa personal, es una defensa personal israelita desarrollada allá que maneja las fuerzas de élites de muchos países. Es la verdadera defensa personal de lo que uno utiliza, es la manera de neutralizar a tu oponente. De esta manera en el país se siguen desarrollando estrategias para fomentar seguridad a través de técnicas reconocidas y seguras. Y en lo internacional, un ataque de suicida en una mezquita de Pakistán deja a 23 víctimas mortales y más de 30 heridos. Al menos 23 personas murieron y otras 30 resultaron heridas el viernes en un ataque suicida registrado a la hora de la oración en una mezquita al noroeste de Pakistán. El atentado tuvo lugar en Butmania, en el distrito tribal de Mohman, una zona fronteriza con Afganistán donde el ejército combate a los talibanes. El kamikaze se acercó a los fieles que acudieron al templo y se hizo estallar en la entrada. Una facción de los talibanes pakistaníes, Yamat Ularar, reivindicó el ataque. En junio de 2014, el ejército lanzó una operación para desmantelar las bases de grupos islamistas armados, alimentando una insurrección que ha costado la vida a miles de civiles desde 2004. En París se inició la evacuación de un campamento donde más de 1.500 migrantes vivían en condiciones infrahumanas. La policía francesa comenzó a evacuar en la mañana del viernes un campamento provisional en el norte de París, donde al menos 1.500 migrantes vivían en malas condiciones. La evacuación, que se realizaba bajo un fuerte dispositivo policial, comenzó hacia las 7 de la mañana. Los migrantes, en su mayoría sudaneses, afganos y eritreos, incluyendo mujeres y niños, eran evacuados en autobuses y dirigidos a centros de acogida en la región parisina. Este campamento ya había sido evacuado el pasado 17 de agosto, cuando unas 700 personas fueron trasladadas. Pero desde entonces, cientos de migrantes volvieron a instalarse bajo carpas o en un simple colchón sobre el suelo. La alcaldía de París prepara un primer centro de acogida en el norte de la capital, que abrirá sus puertas a mediados de octubre. Este centro será exclusivamente para hombres y tendrá una capacidad para 600 personas. Será un lugar de paso donde los migrantes podrán beneficiarse de un control médico, recibir ayuda psicológica y consejos jurídicos, antes de ser orientados hacia otras estructuras. Otro centro para mujeres y niños de 350 plazas abrirá fin de año en la periferia sur de París. Las altas temperaturas registradas en lo que va del año preocupan a la Organización Meteorológica Mundial, por lo que la ONU insiste en que se deben tomar medidas para controlar el cambio climático. La ONU insta a que se tomen medidas urgentes ante el importante aumento de las temperaturas. La Organización Meteorológica Mundial, dependiente de Naciones Unidas, ha anunciado que 2016 va en camino de convertirse en el año más caluroso jamás registrado. Una situación que califican de crítica y que requiere de medidas urgentes para atajar el cambio climático. La necesidad de ratificar y aún más importante de implementar el Acuerdo de París es más urgente que nunca. Realmente nuestro planeta está enviando señales de socorro y tenemos que actuar. Tenemos que cortar las emisiones de gases de efecto invernadero considerablemente y rápidamente, declaraba la portavoz de este organismo. Algunos de los efectos de este aumento de las temperaturas ya se dejan sentir en diferentes puntos del planeta, donde se han registrado niveles inusualmente altos de concentración de dióxido de carbono. Los efectos del cambio climático también se aprecian en los océanos, donde se ha acelerado el blanqueamiento de los arrecifes de coral. Regresando al acontecer nacional, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEM pasó a formar parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización ISO, aspecto que permitirá a Ecuador tener mayor posicionamiento a nivel mundial, un hecho que ocurre por primera vez en la historia del país. El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEM ahora es parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización ISO, la cual se encarga de normas de calidad internacionales. Para ser parte del Consejo es indispensable que el representante de la institución posea una vasta experiencia en temas de normalización, tenga una amplia trayectoria en puestos gerenciales, entre otros. Es así que el ingeniero César Díaz, actual director del INEM, mantiene contactos con líderes de la calidad a nivel internacional. Es especialista en gestión de calidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia, cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos. Soy Javier García, director de normalización de AENOR, y es un placer para nosotros recibir a César Díaz en el Consejo Directivo de la ISO, donde conjuntamente con AENOR podemos colaborar por el futuro de la organización y por un mejor futuro de los organismos de normalización a nivel mundial. Los beneficios como país son la visibilidad que tendremos a nivel mundial, el compromiso con la normalización internacional para mejorar la producción nacional. En el periodo 2017-2019, Brasil y Ecuador representarán a Latinoamérica en la ISO, contribuyendo en la gestión de un organismo internacional, el cual conforman 163 países y además estaremos al día en vanguardia en estrategias y tendencias globales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y con esto finalizamos la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano de este viernes 17 de septiembre. Un abrazo para todos, nos veremos el día lunes. Les deseo un excelente fin de semana, pero quédense conectados a las transmisiones y a la programación de Tele Ciudadana. Dentro de unos minutos tendremos la cadena nacional, siete días, siete minutos, y más adelante, Ama la Vida. Buen fin de semana. Noticiero Ciudadano.